En este video vamos a ver como utilizar la dependencia Lombok en proyectos con Spring Boot Bien, entonces básicamente que es lo que resuelve Lombok Lombok resuelve el tema de getter, ceder y constructores para clases Java Entonces si nosotros quisiéramos utilizar esta clase en cualquier parte del proyecto Y acceder a sus atributos Lo que tendríamos que hacer es crear manualmente los getter y los ceder Sin embargo hay una forma de hacerlo y es utilizando Lombok Entonces lo primero que tenemos que hacer es añadir la dependencia de Lombok en el proyecto Para esto vamos a ir al archivo pom.xml Y tenemos que validar que la dependencia esté añadida Entonces la dependencia se va a ver así como esto Si no está la debemos añadir y con esto ya podremos utilizarla en nuestras clases de Java Luego vamos a la clase y lo que vamos a hacer es añadir la anotación data La anotación data lo que permite es crear los getter y los ceder para esta clase Adicionalmente podríamos nosotros también crear constructores ya sea vacíos o un constructor con parámetros Entonces si nosotros quisiéramos tener un constructor con parámetros Es decir un constructor con todos los atributos de la clase Tenemos que utilizar la anotación all args constructor Y si nosotros quisiéramos tener un constructor vacío Es decir un constructor por defecto sin parámetros Utilizaríamos la anotación no args constructor Entonces de esta manera mediante estas anotaciones podemos crear constructores getter y ceder Implícitamente y podemos utilizar nuestra clase Java en cualquier parte del proyecto Sin haberlos creado manualmente No haycer aplicación en cualquier parte del proyecto